Se viene la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, y esta vez gracias al apoyo de la Prefectura de Morona, Santiago, a un costo mínimo de treinta centavos por vacuna. Amigos ganaderos, la primera fase de vacunación será del diecisiete de julio al catorce de septiembre de dos mil veinte. La vacunación es un requisito indispensable para obtener el certificado solo sanitario de producción y movilidad. Si quieres movilizar tus animales, vacúnalos. Para más información, comunícate al dos setenta treinta y ocho cero dos. Por un Ecuador libre de fiebre aftosa. Prefectura de Morona, Santiago, Asociación Charolais y Agrocalidad. Gracias por ver el video.